Como ya no puedo hacer las paletas picositas hasta que regrese la temporada de invierno, esta semana tendremos disponibles muchísimas cajitas más de estos mini jamoncillos. Algunos de ustedes me recomendaron que le pusiera estos papelitos abajo de los jamoncillos y la verdad me pareció perfecta la idea. Sí quedó y me encantó. Estoy buscando un dulce que reemplace las paletas picositas, así que esta semana voy a intentar hacer pulparindo casero con pasta de tamarindo orgánica y vamos a ver si me sale.